En la escuela, los chicos iban a organizar la acampada de todos los años. Y este año nos ofrecimos para ayudar porque teníamos Microsoft Works Suite 2000. Todos los programas y la ayuda que necesitamos están en esta caja. Mi mujer dijo, lo primero es organizarnos, así que abrimos Works Suite 2000. Los asistentes y las plantillas de Works permiten organizar, qué se debe hacer y quién es responsable de qué. Mi hija dijo que necesitaba más datos del sitio que iban a visitar, así que usamos el Alda Mundial de Microsoft en Carta 2000. Los mapas y la información disponible fueron geniales, por fotografía, temperatura, incluso la longitud y latitud de los lugares. Con estos datos, creó un bolín para mandárselo a todos los excursionistas. Después mi hijo, el banquero en Ciernes, fue el control de los gastos de la excursión con Microsoft Money 99. Finalmente enviamos datos para la recaudación de fondos a todo el vecindario, utilizando Microsoft Word 2000. Tomamos fotos de la acampada del año anterior y las estamos a Microsoft Picture It 2000. Creamos algunas ideas nuevas y las usamos en las cartas de recaudación de fondos. La acampada fue todo un éxito y con Works fue muy divertido organizarla. ¡Gracias! ¡Gracias!